La reconstrucción marcha a pasos agigantados en este lugar conocido como Ground Zero desde el 11 de septiembre del año 2001 y la primera de las torres del nuevo Centro Internacional de Comercio será inaugurada en estos días. Mezcla de campo santo, memorial y maravilla tecnológica y arquitectónica. Los homenajes a las víctimas de los ataques terroristas se iniciaron y los voluntarios neoyorquinos y sus familiares marcharon acompañando las campanas y placas que serán instaladas en su memoria. En las placas de bronce se han inscrito los nombres de cada uno de los socorristas que ofrendaron su vida intentando salvar a otros. En un acto relacionado en el cuartel de bomberos número 10 de Liberty Street se inauguró un mural que perpetuará su entrega y sacrificio. El ícono de la ceremonia fue el sacerdote franciscano Michael George, capellán del departamento de policía de la ciudad de Nueva York, quien oficialmente ha sido registrado como la primera fatalidad en el lugar. El padre Miguel fue un líder espiritual y cuando él estuvo en el edificio proporcionó mayor asistencia a los bomberos en servicio. Hoy es un día muy especial para nosotros y toda esta semana será difícil. Se trata del décimo aniversario del 11 de septiembre y queremos dar apoyo a las familias que han sufrido pérdidas. Que sepan que aún estamos con ellos, diez años después. Las obras de reconstrucción de este monumento a la capacidad y la pujanza del ser humano se han retrasado de manera permanente al mismo tiempo que su costo proyectado se ha incrementado en al menos un 50% adicional a su precio original y se prevé que no serán finalizadas antes del año 2014. Para entonces se habrán levantado cuatro edificios de entre 72 y 105 pisos. Durante este aniversario, como hace 10 años, Nueva York está nuevamente en el centro de la atención mundial y se espera la llegada de miles de visitantes, lo que podría significar una inyección de recursos a su economía. Economía que para algunos vendedores aún no termina de despegar por el temor a un nuevo ataque, mientras el pueblo americano honra a sus mártires. Este miedo es estimulado por la ejecución el 1 de mayo pasado de Osama Bin Laden, el señalado como responsable de los ataques mientras se protegía en un campamento en Pakistán. Todos tienen miedo, es normal. ¿Cuánta gente ha muerto? La atención periodística también se incrementa y cadenas de todos los rincones del planeta empiezan a levantar campamentos en el lugar preparando la cobertura informativa. Muchos de los trabajadores latinos que removieron los escombros aquí en la zona cero están un poco con esa sensación agridulce que tienen. Primero, la sensación de poder haber ayudado a remover los escombros de acá, pero también cómo se sienten defraudados por la poca ayuda que les ha dado el gobierno. Osmar Sifontes es un comerciante ambulante en la zona de las Torres Gemelas desde hace más de una década y apenas salvó la vida cuando la Torre Sur colapsó. La música, afirma Sifontes, es lo único que le ha ayudado a soportar la pena. La dependencia estadounidense del petróleo que producen países del Oriente Medio le ha abierto varios frentes de batalla en los últimos 25 años, drenando recursos de su economía que en el último lustro ha atravesado por la crisis financiera más grave desde 1928. Pero además de la dependencia energética, otros frentes como la religión han tenido lugar en esta geopolítica del petróleo y el poder, y la construcción de un templo islámico a sólo dos cuadras de Ground Zero encendió los ánimos de algunos, aunque el gobierno municipal ha mantenido una posición de defensa de las libertades para todos los habitantes de la ciudad, incluida la libertad de culto. Aunque la apariencia del petusto edificio, centro de esta severa controversia desde hace algo más de un año, aún no ha cambiado externamente, ya se cuenta con los permisos de la ciudad para convertir este lugar en una moderna estructura de 15 niveles, dotada de todo tipo de facilidades, incluida una mezquita musulmana. Con las cámaras de Rudy Toro y Mayra Tarrazona, en la ciudad de Nueva York. Para Reporte de Energía, Johnny Ausa.